Oiga suegro, ¿y qué anda viendo en la tele? Ah, son unos muchachos que andan buscando a una bruja en el cerro. ¿En el cerro? Sí. Andarán buscando a la familia de mi suegra. Qué chistosito. ¿Ya está la comida, mija? Ya, ya está la comida, muñeco. Te alimentas mal, hijo. ¿Qué pasa, suegro? No, nomás estoy... Oiga suegro. No, ¿no quieren hamburguesa? No, ahorita, hijo, no, gracias. ¿Tu cuñada? ¿Poquito? ¿Suegra quiere hamburguesa? No, ahorita, hijo, gracias, no. ¿De verdad, suegra? No, no, no tengo ganas. Con confianza, con confianza, suegro. Pues son pa' eso, somos familia, hombre. No, pues antes, pues dame un pedazo. Sí. Ahí la repartemos entre todos. ¿Cuántas son dos? ¿Qué es eso, hijo? No manches. Pues lo que nos quedó de ayer, la hamburguesa. No, pues es lo que ya no quisieron ustedes, ¿ok? Yo pensé que era una hamburguesa entera. ¿Que pensaba que era una hamburguesa entera? Claro, hijo. Entonces, ¿para qué vienes a ofrecer hamburguesa? Yo no te ofrezco la mitad. Uy. Seguro, pues no le íbamos a traer la hamburguesa completa. Uy, luego se ponen bravitos. Si no, mejor no hubiéramos venido para acá, no le hagamos comida ahí en la casa. No, pues ¿a poco nomás esos pedacitos creen que con eso van a llenar a toda la familia, o qué? No, no, quiere llenarse. ¿En pedacito? Quiere llenarse. Oh, es probete, nomás. No, jatete. No, hijo, ya está bien, así como hace los tres. ¿La queda completa, sobre, o qué? No, pues claro. Suegra, cuidado. ¿Qué pasó? Pues si me tiene coraje, dígamelo en mi cara. Pues es que también le estás tirando, pues, hijo, tú también, que la familia. Ya las encontraron. Ay, carajo. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Suegra, eso está bien picoso. Pues aquí, así que se come puro picante, hijo. No, manches, suegra, eso no se puede comer. Está picosísimo, mija. Además, que a miñeco no le gusta comer chile. No, suegra. ¿Qué pasó? Pues yo voy a pensar que sí comía. No, hombre, suegra, eso no se puede comer. Pues se ve machito. No, suegra. Si no comete los picos, fíjoles. ¿Y por qué no me dijo que estaba bien picoso, pues? Ah, yo no le eché poquitito. No, suegra. No es gringo. Pues sí, suegra, pero después también avísenle a un que está bien picoso. Y yo se me va a hinchar, me va a ir la... No puedo... Me voy a... La garganta se me va a hinchar. Uno viene bien a gusto. Uno viene bien a gusto a su casa y para que salgan con esas cosas. Yo qué sabía, pues, dijo que no te gustaba comer mucho chile. Y hasta llorando está, ¿cómo es, hija? Parece que lo hacen de Adrián, eso, ¿eh? ¿Para qué chillas? Me voy a comer los puros frijoles. Mejor caléntame la hamburguesa, fija. Caléntame la hamburguesa. Las sobras. ¿Cuáles sobras? La hamburguesa, ya. Oye, hasta se calienta Nicol hoy nomás. Pero el resto se va a ganar. No, te nojes con ellos, fija. Ellos no tienen la culpa. Ellos tienen la culpa. La culpa, no, no, no. La culpa la tengo yo. La culpa la tengo yo por haber caído en esta familia. Oh, o sea, ¿cómo está el rollo? No valoran a uno. Yo sentí que no le puse nada de chile. ¡Estoy picoso! No, 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 no. ¡Sí!